De mi pueblo a su mesa. Hoy vamos a cocinar un rico caldo de pescado. Y para eso necesitamos medio kilo de pescado. Las zanorias. Medio kilo de papas. También es medio kilo de zanorias. Cebolla. Dos filetes. Yo le voy a poner dos filetes también a mi caldito. Jitomate, el que quiera. Limoncito. Un cuadrito de caldo de pollo. Este, ocho guajillos. Este, aquí le ponemos, le decimos, este. Este le decimos delgado y este le decimos ancho. Porque este pica un poquito más. El pasote para nuestro rico caldo de pescado. Y seguimos. Este guajito, lavadito. Bien lavadito. Aquí se me pasó unas venitas, pero hay que quitarle bien. Para comenzarles a trazar. En trocitos cuadritos pequeños. Y también vamos a pelar las zanorias. También. Vamos a pelar ya las zanorias. Ponemos las papas para que comiencemos a trazarla ya. No seguimos con lo demás. Bien cocidito. Lo vamos a ver si ahora está porque está muy caliente. Después le vamos a poner agua fría. Y seguimos con lo demás. Aquí ya está hirviendo. Vamos a ponerle las papas. Para que se cuestan aparte. Porque si no, nuestro caldo va a saber dulce. Entonces, vamos a hervir papas y zanorias aparte. Vamos a ponerla aquí en nuestra zanorias también. Y le vamos a poner también sal. Para que se cueste en la parte. Y seguimos con lo demás. Este día vamos a moler el guajillo en lo que se fría. Le vamos a dar otra enjuagada con agua fría. O los que tienen refrigerador o nevera. Ahí lo pueden poner. Pero yo no tengo nevera ni refrigerador. Entonces lo echo con agua fría. Nuestros cominos. Dejo una cucharita. Ahora sí ponemos nuestro guajillo. El que quiera ponerle jitomate le puede poner. Se hierve. El jitomate es el rojo, lo que les enseñé. Un poquito. Yo le pongo mucho. Y vamos a moler. Vamos a moler. Para que este lo friamos. La mochita para que nos sepa muy sabor. Nos va a quedar bien rico. Nuestro pescado. Las papas también cociéndose. Ya está bueno ir. Ya se calentan esta olla. Vamos a ponerle la cebolla. Para que se freguen. Vamos a ponerle la cebolla. 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 Para que se parezca una cebolla. Recibamos aquí con un poco. un poquito de sal de grano hasta el yema y esperamos que se pase va a salir un caldo de pescado bien sabroso y ya le vamos a poner el agua para que comience a hervir en lo que se cuece la zanahoria y las papas y luego ya le vamos a poner el pescado seguimos con lo demás ya nomás vamos a esperar que hierva nuestro caldo ahí para ponerlas ahí y colarlas ya se pellizcan y las vamos a bajar para colarlas y ponerlas a nuestro caldo y vamos a esperar que hierva nuestro caldo ahí ya está hirviendo nuestra olla ahí vamos a poner nuestro pasote y ya está hirviendo nuestra zanahoria para que se hierva con nuestro pasote y esto también que sabroso nos está quedando luego le vamos a poner nuestras papas ya están cosiditos un poquito que hierva y le vamos a poner ya el pescado ya está requetirviendo unos minutos para que no se nos bade nuestro pescado porque si lo dejamos más tiempo se va a batir el pescado también le vamos a poner nuestros filetes aquí ya va a ser el momento que bajemos en esa olla porque si no se va a batir ya no va a quedar bien el filete ya está desacido ya está bien cocidito no está crudo ya quedó es hora de bajar nuestra olla lo bajamos y para que no se bata nuestro pescado se ve que nos salió muy sabroso miren que sabroso todo bien cocidito miren que sabroso quedó más cebollita vamos a probar que tal nos quedó nuestro caldo de pescado bien sabroso bien sabroso y no pica está muy bueno quedó bien sabroso nuestro caldito de pescado ahí está bien cocido también está bien cocido bien cocido todo y no se deshizo bueno espero que les haya gustado este video no se olviden suscribirse de mi pueblo a su mesa y nos vemos en otro próximo video hasta luego